Hoy podemos decir que Salta se encuentra en segundo lugar en porcentaje de niños vacunados para esta campaña con triple viral y Salk, gracias al esfuerzo de los equipos de salud de toda la provincia y a la comunidad y a las familias que acercan los niños y que tienen gran conciencia y le dan la importancia a la prevención con vacunación. La campaña empezó el 1 de octubre, se extiende hasta el 13 de noviembre, no esperemos el último día. Todos los servicios de salud, centros de salud, hospitales generales y hospitales que atienden niños, hospitales generales del interior y hospitales que atienden niños, están con vacunación. También los agentes sanitarios y enfermeros en el casa por casa, se está haciendo vacunación en los jardines maternales y coordinados con otras instituciones y eventualmente también se están desarrollando vacunación en diferentes puestos móviles de vacunación. Empezamos la campaña de vacunación el 1 de octubre para todos los niños entre 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días. O sea, hasta un día antes de que cumplan los 5 años. Esta campaña es sumamente importante, ya tenemos vacunados 35.000 niños y seguimos avanzando en esta vacunación. ¿Por qué es importante esta dosis, estas dosis adicional o extra de vacunación? Que es independiente del esquema de vacunación que tengan los niños y niñas. Y el objetivo es evitar la reintroducción de estas enfermedades que hemos dejado de ver gracias a la vacunación. Hoy Argentina tiene altísimo riesgo de reintroducción de poliomielitis. Recordemos que la semana pasada Brasil informó un caso de poliomielitis después de 33 años de que no hubieran casos. Y mientras haya un solo caso de poliomielitis en el mundo, todo el resto del mundo tiene que seguir vacunando. En relación a esta enfermedad, sabemos que da parálisis. En relación a sarampión, rubiola y parotitis son enfermedades para las cuales no hay tratamiento. Rubiola puede ser una enfermedad banal en niños en edad escolar o en adolescentes. Pero si una embarazada adquiere rubiola, ese niño por nacer tiene altísimo riesgo de tener ceguera, sordera, cardiopatías. En relación a sarampión, también tiene complicaciones. Entonces, ¿cuál es la única forma que tenemos de prevenir? Es con la vacunación. Independiente del esquema de vacunación, sabemos que un 10% de los niños con primeras dosis no nos responden. Así que el motivo de estas campañas que se realizan cada 4 o 5 años es reforzar la vacunación. La última campaña o la anterior fue en el año 2018. La vacunación es una campaña, es obligatoria, es gratuita, pero no requiere indicación médica. Pero finalmente decimos que es un derecho que tienen los niños y niñas a prevenir enfermedades que son prevenibles por vacunas.